voy a enseñaros como recoger los puntos de una manga esto es un jersey tejido desde el cuello hacia abajo lo que se llama en inglés top down así que cuando llegamos a este punto pusimos los puntos de las mangas en espera por eso están aquí en esta lana de desecho y luego seguí con el cuerpo y ahora voy a recoger los puntos de la manga otra vez para empezar a tejerla y voy a aprovechar a enseñaros como hago yo lo de las esquinas para que no quede agujero ya tengo hecha la otra manga así que os voy a enseñar como quedó y ya veis que no quedó agujero en las esquinas así que voy a enseñaros como lo hice vale, lo primero que hay que hacer es volver a poner todos los puntos que tenías en espera en las agujas y yo tengo unas agujas cortas, son como de casi 40 cm o algo así pero podrías hacerlo igualmente con agujas del mismo tamaño con las que tejiste el jersey simplemente lo harías con magic loop y dividirías la manga más o menos la mitad así que tendrías la mitad de los puntos en esta aguja y la mitad de la otra y el cable saliendo por aquí si no sabes de qué va eso de magic loop os pongo un vídeo al final explicándolo vale, así que ya puse los puntos otra vez en las agujas los tenía en esta lana, ya puedo quitar la lana de desecho a ver si no la pille por ahí en algún sitio vale, esa lana afuera y ahora lo que te dice la mayoría de los patrones es que empieces por la mitad a coger puntos más o menos por la mitad de los puntos que montaste aquí para poner aquí un marcador para que sea este tu principio de vuelta y tengas un marcador aquí en este caso sería la mitad de la manga aquí donde está el marcador para ayudarte luego a hacer las disminuciones que es esto que tengo por aquí colgado vale, pues yo sé que monté 10 puntos aquí para la sisa vale, o sea que tengo que empezar por la mitad para identificar cuáles son los puntos mira bien de dónde viene este de aquí el del borde del cuerpo que es este, me baja por aquí o sea que esta columna de puntos es la primera que pertenece al cuerpo así que la siguiente será la primera que pertenece a la sisa y como es un jersey que tejimos de arriba hacia abajo las V están al revés porque lo estábamos tejiendo en ese sentido así que fíjate en las columnas de puntos que tienen las V al revés vale, esta es la columna del cuerpo así que la siguiente columna de V al revés será la de la sisa una, a ver si veis esta era un punto dos tres a veces me lío, empiezo a mirar las V y me mareo yo sola cuatro y cinco vale, o sea que si tenemos 10 puntos aquí montados debajo de la sisa y tengo que empezar por el medio empezaría por este punto, por el cinco y para empezar quiero meter la aguja justo veis las V que están al revés vale, pues en la última V arriba del todo a ver si lo veis bien donde haya ahí un hueco ahí es donde quiero meter la aguja vale, no sé si lo podéis ver desde ahí así que con esta misma aguja a la derecha lo meto por ese hueco y al meterlo por ese hueco te van a quedar aquí dos puntos las V estas de haber montado te van a quedarte, no son dos puntos, son dos hebras vale, te quedan ahí arriba así que ahora ya puedo coger la lana y empiezo por ahí así que metes la aguja derecha enganchas la lana y la sacas ups y no siempre se hace el primer intento vale, ese es un punto siguiente columna acordaros que estamos con las V del revés siguiente columna será esta lo mismo meto la aguja por el último agujero que me queda en la última V y a ver con qué hebra con esta engancho y lo saco van dos siguiente columna es esta meto la aguja por el final de ella engancho y saco ya van tres siguiente columna es esta meto la aguja por ahí a ver se lo estoy metiendo bien engancho y saco ya van cuatro y uno más que sería esta columna de aquí meto la aguja engancho la lana y lo saco eso es lo que se llama levantar y tejer puntos vale he llegado a la esquina si ahora empiezo a tejer aquí me va a quedar aquí un agujero así que lo que yo hago es a ver si os lo puedo enseñar bien bueno lo que suelo hacer es mirar estas hebras intentar levantar estas hebras que quedan a mitad para que es difícil de explicar este hilo me queda muy suelto ahí vale entonces suelo intentar coger estos que no se estiran tanto si engancho este se estira y me va a quedar agujero o sea que intento enganchar estas hebras horizontales porque estas no se estiran y lo que suelo hacer es intentar coger dos vale o sea que cojo estas dos por ejemplo si y las voy a meter en la aguja izquierda a ver esta y esta y esas dos las voy a tejer ahora juntas para intentar cerrar ese agujero así que lo que estoy haciendo aquí es añadir un punto extra que luego voy a tener que cerrar y suelo mirar a ver si al hacer eso me queda algún agujero muy grande si a veces pillo la hebra que no es pero con este con esto que me queda aquí ya estoy contenta vale o sea que voy a seguir así que tengo un punto extra aquí que luego tengo que disminuir otra vez porque este no cuenta en el número total de puntos y ahora ya sigo tejiendo vale sigo tejiendo todo alrededor de la vuelta bueno ya estoy llegando al final tejí todos los puntos de la manga y estoy llegando al final donde me quedan el resto de los puntos de la sisa y tengo que hacer algo con esta esquina así que tejo los dos últimos puntos y allá vamos tengo que hacer lo mismo aquí vale identificar qué puntos coger aquí para poder cerrar ese agujero y lo mismo miro a las hebras horizontales que me quedan no todo el mundo lo hace así la gente tiene la gente tiene distintos métodos de hacerlo esto es como lo hago yo y bueno me parece que me resulta bastante bien así que voy a hacer lo mismo voy a coger las dos hebras horizontales que me quedan aquí de nuevo las voy a coger con la aguja izquierda o sea que esta a ver esta y y esta y esta vez las voy a tejer como si fuera ay SSK en inglés cuando las retuerces y después ¿cómo se llama en español? os lo pongo por aquí bueno es una disminución inclinada hacia la izquierda así que paso uno como si fuera a tejer del derecho paso otro como si fuera a tejer del derecho y ahora las tejo por la hebra de detrás o sea que meto la aguja por aquí y la tejo así ¿vale? y ahora ya puedo seguir con el resto de los puntos que tenía que levantar y empiezo de nuevo por esta columna miro a ver cuál era la columna que me venía de arriba con las subes al revés que era esta o sea que la siguiente a ver ahora que enganché esos puntos no lo veo también voy a empezar a contar por aquí que lo voy a encontrar más fácil aquí la siguiente sería esta una dos tres cuatro y cinco vale por aquí tengo que meter la aguja así que allá vamos voy a soltar ya esa meto la aguja por ahí ah perdón es con la derecha meto la aguja por ahí con la aguja derecha es más fácil porque solamente tengo que envolver y sacarla de nuevo vale siguiente columna es esta dos vaya no quiere salir bueno no hay dos la siguiente es esta tres siguiente este cuatro y el último es este cinco cinco no lo pille bien voy a soltarlo que algo hice mal ahí cinco envuelvo ahí vale ya ya llega a la mitad de la seis otra vez así que ahora es cuando pongo mi marcador y este es mi principio de vuelta y ahora ya puedo seguir tejiendo alrededor lo único que hay que acordarse ahora es que como hicimos un punto extra aquí en la esquina y aquí en la esquina ahora tengo que reducirlos otra vez tengo que disminuirlos así que cuando llegue voy a contar los cinco otra vez uno dos tres cuatro y miro a ver dónde hay parece que hay más hueco y yo veo más hueco aquí o sea que voy a unir estos dos vale y para eso eso los voy a tejer los dos juntos así que ya estoy disminuyendo de nuevo el punto extra que había hecho ahí sigo tejiendo todo alrededor y cuando llegue a la otra esquina voy a hacer lo mismo que antes en vez de hacer dos puntos juntos voy a voy a tejer a hacer un SSK SSK en inglés porque yo uso las abriaturas en inglés no me acuerdo cómo es en español o sea que os lo dejo por aquí escrito en español teje desliza desliza teje eso es DDT es lo que usamos en español lo que uso yo desliza desliza teje os enseño cuando llega allí ya veis aquí que no me quedó nada de agujero ahí en la esquina vale ya estoy en la otra esquina y voy a hacer lo mismo voy a hacer a desliza desliza y teje estos dos juntos por la hebra de detrás y sigo tejiendo hasta el final de la vuelta y de nuevo no queda ahí nada de agujero abierto y eso es como levanto yo los puntos de las mangas y hago las esquinas para que me quede para que no me queden agujeros espero que os ayude que no me queden